Bueno, bueno, ¿cómo se ha quedado la noche culés? Vais a tener que tomar un vasito de leche calentito para poder dormir culés, antes... Espero que paséis una buena noche cuando ya estaban mascando ahí la posibilidad de que el Madrid pinchase. Pues Lukita Modric, en lo que veremos si es su último servicio al Real Madrid, pues ha marcado un golazo porque es que la calidad nunca la va a perder en su vida. Es un jugador único y ha marcado un gol brutal. Pero antes de analizar el partido y antes de ir con la última hora de Kylian Mbappé, que ahora enseguida te voy a comentar, primero vamos a analizar la polémica que ha habido por todos lados, con día de mera de por medio, se lesionó, entró el cuarto colegiado, que lo hizo mucho mejor que el primero. Ha sido un partido surrealista en lo arbitral. Vamos a analizar las claves y, lo dicho, tremendo lo que se ha vivido. El gol que le anulan al Real Madrid, pues yo en primera instancia os voy a poner dos imágenes. Esta de Nacho Fernández y os pongo también la imagen de, por ejemplo, la Minyamal ante el Granada, en este caso con también arbitrando Díaz de Mera, el mismo árbitro. En el caso de la de la Minyamal, considero que todo ok, José Luis, todo ok, perfecto gol, gol visto verde. Y aquí, Cruz Roja, porque Nacho hace falta al jugador del Sevilla. El problema, siempre digo lo mismo, en esta liga y en las anteriores, en el contexto negreiral que estamos, es la doble vara de medir que se tiene con el Real Madrid. Ese es el gran problema. Y hasta que eso, pues que es algo endémico y sistemático, no se solucione, pues vamos a seguir con la misma cantinela, fin de tras fin de. La de Nacho, a mí me parece, contacto como muchas jugadas hay en fútbol y que no se pitan falta. Pero que en este caso, no solo se hace una revisión, se anula la jugada, sino que en la revisión se le pone a Díaz de Mera la jugada en zoom. ¿Cuántos zooms habéis visto en jugadas del VAR? ¿Me podéis decir cuántas veces habéis visto a los del VAR tirando el zoom? Tirando la imagen donde impacta, en este caso sobre el pie, cuando antes dan el balón, se lleva el balón, da en la pelota. Efectivamente, el pie no puede desaparecer de ahí, en ningún caso. Ya os digo, es una jugada que yo creo que está dentro del terreno de la interpretación, pero que miles de estas chavales no se pitan. Y casualmente a Nacho y al Real Madrid se le pita. Y casualmente, la de la Minyamal se dejó correr, se dejó pasar. Ese es el problema, lo vuelvo a decir, me repito, más que el ajo, pero es la realidad. Doble, vara de medir y agravio comparativo. Luego hemos encontrado un agarrón flagrante, que a mí me ha parecido un penalti de manual, y que además, pues, creo que este perfil de jugada se debe impitar para que se quiten tantos puñeteros agarrones que impiden moverse a los atacantes. Y aquí Bade se desentiende completamente, agarra, neutraliza, una llave de judo, falta en el área, penalti a Rüdiger. No hay más historia. Pero en este momento, ahí el VAR estaba durmiendo la mona, la siesta o no sabemos el qué. En fin, Díade Mera se estaba cubriendo de gloria en el partido. Tras la segunda parte, y seguimos con la polémica, hablábamos con lo futbolístico, pues en la segunda parte ha llegado el momento de la lesión de Díade Mera, que quiero decir que el cuarto colegiado, el cuarto árbitro ha estado, pues, normal, ha estado bien, las amarillas tal, Díade Mera se había olvidado de las amarillas, falta sin sentido de los jugadores del Sevilla, cortando, modo rayo vallecano. No se había enterado de nada el árbitro, o si se había enterado se estaba haciendo el longo, y permitiendo absolutamente todo. Bueno, pues ahí aparece la jugada que algunos antis están pidiendo fuera de juego en el gol de Luka Modric. Rüdiger está fuera de juego, pero se sale y no interfiere ni interviene, se sale de la jugada. Y os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, porque ha habido jugadas de esta índole, pero realmente distintas, con lo del fuera de juego posicional. Os enseño esta de Ferran Torres ante el Granada, que están cogiendo algunos culés como jugada para justificar que Rüdiger está en fuera de juego y se activa dentro de la jugada. Y precisamente el término activarse es clave a la hora de interferir o no. Rüdiger se sale por completo de la jugada, huye de la jugada, mientras que Ferran Torres intenta rematar con la cabeza, intenta hacer remate, intenta hacer una intervención sobre la pelota. Rüdiger se sale completamente, hace por salirse, por lo cual no interviene, no interfiere. Pero esto, algún anti-Madridista y cule no lo entiende. Bueno, pues la ley está así, con los fueras de juego posicionales. Y creo que es bastante fácil de entender y aquí se aplicó bien. Lo siento mucho, pero no había por dónde coger esta jugada para fastidiar al Real Madrid. Y de haberlo hecho, hubiera sido más flagrante aún con todo lo que ya hemos visto. Hubiera sido un error histórico. Por suerte, gracias a Dios, pues la jugada prosiguió con el golazo de Luka Modric. Gol absolutamente legal, tal y como hemos explicado. Y en cuanto al partido, mejor la segunda parte que la primera. Momentos planos con ese perfil izquierdo Vinicius Rodrigo que no generaba, digamos, el impacto en el partido que necesitábamos. Sensación de que no operábamos en ataque con todos los elementos bien. Donde el equipo dominaba, donde el Sevilla esperaba las contras. Y donde el Madrid no conseguía abrir la lata. Insisto, un poco plano, un poquito espeso. El juego, soy crítico. La primera parte no ha sido excesivamente buena del Madrid. Aún siendo mejor que un Sevilla que vivía de acometer y cerrar espacios y de acular atrás. Básicamente ese ha sido el partido del Sevilla. Cortar juego, cerrarse con defensa de cinco. Muchas veces y poquito más. Luego es verdad que ha habido alguna situación en la contra. Donde sí que no se han podido hacer daño. Que era el libro que tenía hoy el Sevilla, el conjunto hispalense, para competir contra el Real Madrid. En la segunda parte creo que el equipo ha tenido más ritmo. Ha tenido más impacto. Los Brahim, Rodrigo Vinicius, creo que han tenido mejores intervenciones desde la individual y desde la parte colectiva. Toni Kroos ha tenido mejor protagonismo. Fede Valverde ha tenido más llegada. Incluso ha tenido un palo. La temporada de Valverde, por cierto, en el plano no tan tangible. Porque no lleva tantos goles ni asistencias como el año pasado. Pero Fede Valverde está haciendo una temporada brutal. De hecho es de los jugadores que más minutaje llevan el Real Madrid. Ancelotti confía plenamente en él. Y ya os digo. Creo que en la segunda parte hemos mejorado. Y luego, obviamente, lo cambia todo. La entrada de Luka Modric con ese gol. Chouameni se mete atrás. Mete a Modric a jugar con Kroos y Valverde. Y en este escenario, Modric sí te puede ayudar. Porque el Sevilla no estaba haciendo al Madrid correr hacia atrás. Que es en donde sufre Modric. El partido se estaba jugando en el campo de ataque del Real Madrid. Y ahí, obviamente, sin tantos metros que tener que intervenir y correr. Modric aún sigue teniendo ese talento. Que puede desatascar un partido. Tal y como lo ha hecho con ese disparo al palo izquierdo del guardameta del Sevilla. Un gol brutal. Como he dicho, veremos el último servicio de Luka al Real Madrid en Liga. Porque Luka no es de meter muchos goles. Pero, de igual manera, un gol de un tipo que, aunque ya tenga más 40 años que 30 y tantos. Está más cerca de la cuarentena. Pues la calidad no la va a perder nunca en su vida. Y aunque Luka Modric, para mí, no debe jugar de titular. Salvo catástrofe actualmente en el Real Madrid. Sí que puede ser un especialista en contextos de partidos encerrados. Equipos muy metidos atrás. Modric es tremendamente inteligente. En corto tiene muchísima calidad. Y encima aún mantiene su golpeo de balón, que es exquisito. Por lo tanto, enhorabuena don Lukita Modric porque has marcado un gol descomunal. Que nos ha dado tres puntos. Que pueden ser vitales en una liga negreiral. Donde todo el contexto nos lo va a poner muy, pero que muy difícil. Y veremos el próximo partido de Mestalla. Yo ya estoy temblando con la designación arbitral. Y con lo que nos puedan hacer en Valencia. Ya yo voy avisando. Yo ya voy poniendo en aviso a todo el madridismo. Y en cuanto al partido, poquito más. Ha habido alguna anécdota. Ha entrado Álvaro Rodríguez para ayudar en el juego aéreo cuando el Sevilla empujaba un poquito. Ha metido a Ceballos para cerrar el centro del campo. Ha podido meter a Ancelotti Arda Guller. De hecho, estaba para entrar justo en el premio del gol. Metió gol Modric. Guller, chao. Bueno, esto si hubiera sido Modric el que hubiera entrado en ese momento, a Ancelotti no se le ocurre. Pero con el chaval hace lo que le da la gana. Y consideró que había que dejarlo en el banquillo justo cuando estaba a escasos segundos de entrar en el terreno de juego. Yo espero que Arda, pues alguien le anime, alguien le consuele. Porque el chaval le ha podido desanimar un poquito. Pero bueno, gajes del oficio y cosas que tiene esto del fútbol. Y en cuanto al partido eso, vital los tres puntos de cara a la liga. Y en cuanto a lo de Kylian Mbappé, pues vamos con esa última hora que quería conciliar en este vídeo. Porque hoy no va a haber más vídeos y lo he tenido que meter todo en uno. Pues Kylian Mbappé, la situación y la última hora para mí es muy importante. Porque alguno quería enviar por ahí algún mensaje de escepticismo o no sé qué. Aún sigue alguno pensando que Mbappé va a jugar en otro equipo que no sea el Real Madrid. Cuando todas las fuentes informativas van en la misma línea. O con acuerdo cerrado, firmado o lo que sea. Pero todos los elementos periodísticos informativos van en la misma línea. Y esto nada tiene que ver con 2022. Lo vuelvo a decir 200 millones de veces. Pues bien, Santiago Ná, el equipo, en este caso, han dicho cada uno que todo sigue igual. Nada ha cambiado. Pero lo de Mbappé ya desde hace mucho tiempo, como ha dicho Santiago Ná, se hizo, se constató, se selló, se cerró. Y que Kylian Mbappé will join to Real Madrid. Es decir, va a jugar en el Real Madrid la próxima temporada. Que nadie se haga historias mentales. Que lo de Mbappé está blanco y en botella. Y será próximo jugador del Real Madrid la próxima temporada. Y no porque lo diga yo, sino lo ha dicho el tío que avanzó. Entre otras cosas, pues que Mbappé va a ser un jugador del Real Madrid la próxima temporada. El 7 de enero concretamente. Y como digo, pues todas las fuentes informativas van en lo mismo. Por lo tanto, querer darle más vueltas al tema y querer pensar que lo de Mbappé es igual que hace dos años, pues no tiene ningún tipo de sentido. Así que nada, quería actualizar a CRF5 del tema de Kylian Mbappé. Go to Real Madrid. Will join to Real Madrid, como lo queráis poner. Y lo dicho, el partido me ha dejado satisfecho. Muy contento, lo he celebrado como un loco. Futbolísticamente el Madrid no ha jugado un gran partido, pero sí que creo que es esos encuentros donde con todo en contra, con un día de mera que en la primera parte no se ha destrozado. Creo que a los chavales les ha sacado mentalmente del partido. Incluso una amarilla. Ancelotti. Oye, Xavi, con la cantidad, con la frecuencia que tiene de protestar, tendría que estar expulsado todos los partidos. Y Ancelotti, que es fácil de sacar la amarilla, macho. Ancelotti, que es todo un señor, un tío de lo más educado, correcto, no es tan llorón ni protestón como el Xavi. Pues ahí está. Tarjetita amarilla también para Ancelotti. Hasta Kroos ha desquiciado, que es un tío también de lo más sosegado. Arbitraje lamentable, terrible de día de mera. Y el cuarto, pues lo ha hecho de manera decente. Este arbitrará en segunda rift seguramente la próxima temporada, porque ha hecho las cosas normales. Las cosas normales que debe de hacer un árbitro, sin salirse del tiesto. Lo normal. E interpretar las jugadas con la ley y con el libro en la mano. Y ya está. Sin más, chicos, no es tan difícil. En fin, me gustaría leer vuestra opinión al respecto, vuestro comentario. ¿Qué os ha parecido el partido del Real Madrid? Lo de Mbappé, que sigue todo igual, que nadie piense cosas extrañas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.